Bienvenida de Dios, bienvenido a mi vida, Espíritu Santo, bienvenida a su hogar, bienvenida a su hogar, bienvenida a la presencia de Dios, hay aquí mi rey. Yo te uso con fuego de mi corazón, yo te uso. Búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Señor, en esta hora, Padre de la gloria, te pido, Señor, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, que abra nuestros oídos, Señor, para poder escuchar palabra tuya, mi Rey. No palabra de hombre ni de mujer, palabra tuya, del corazón tuyo, Padre, al corazón de tu pueblo, mi Rey. Señor, en esta hora, Padre, se anticipa todo lo que se quiera mover, Espíritu Santo. Señor, limpia los aires, Señor, que tu presencia, Señor, diciendo aún más en este lugar, Padre, nuestro corazón está dispuesto a recibir de tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey, Señor, te adoramos, Jesús, te entrego mi voluntad a ti, Señor, y llena mi boca con tus palabras, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Rey, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús, aleluya. Poderoso es tu nombre, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey, amado.